Las gimnastas búlgaras utilizan el aro de madera redondo, creo que Galina Beloglazova también, un aro redondo, quiero decir en el extremo. Puede ser recubierto de cinta aislante para darle el color y combinarlo con la malla, que eso también las jueces se fijan un poquito, eso entra dentro de la impresión general de la gimnasta. Luego, si me lo permiten, les iré diciendo los elementos característicos del aro. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!